Música Muy buenos días, quien habla es Isabel de la Cruz, soy encargada de Biblioteca Escolar CRA, del Liceo Insular Educación Básica de Achao, Comuna de Quinchau, y en esta oportunidad estoy haciendo un comunicado, digamos, a los colegas de la red, de que aquí en el colegio estoy sacando material para cada curso correspondiente a guías, cuadernillos y libros que necesitan los alumnos para trabajar en este tiempo de pandemia. He estado trabajando regularmente desde el mes de mayo. He venido al colegio tres veces, incluso hasta cuatro veces a la semana, durante la jornada de la mañana, a sacar, como le digo, todo el material de guías, de impresiones, y se le entrega en forma separada, ordenada, a cada profesor, y ellos lo hacen, hacen la distribución a sus respectivos cursos y alumnos. Así que esa sería la modalidad de trabajo que estamos haciendo acá como CRA del Liceo Insular Educación Básica de Achao.